¡Hola, hola mis niños! ¿Qué les están pareciendo los repasos? ¿Han aprendido mucho? ¡Qué bueno! Bienvenidos a su clase número 8 de formación cívica y ética. Este también va a ser un repaso. Me encanta esta clase porque saca lo mejor de nosotros, lo mejor de ustedes, lo mejor de mí. Ponemos en práctica todos nuestros buenos sentimientos y nuestros buenos pensamientos para ser cada día mejores con nosotros mismos, con nuestra familia y con la gente que nos rodea. ¿Se acuerdan de todo lo que hemos estado platicando en esta clase? Yo aquí lo resumí en 5 preguntitas. 5 preguntitas que vas a copiar en tu cuaderno y no es necesario que estudies tanto porque todo va a salir de ti, de lo que tú sientes, de lo que tú sabes, de lo que tú razonas. Esto es lo más fácil porque no requiere de una guía como tal, sino de que tú lo razones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta que dice, ¿quiénes son las autoridades de tu casa y de tu escuela? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que vimos que las autoridades son personas que llevan la delantera en una institución, ya sea en nuestra casa o en la escuela? Incluso en la comunidad, incluso en la comunidad, hay autoridades. Pero las autoridades con las que estamos a diario más en contacto es tanto en la casa como en la escuela. Entonces, ¿quiénes son las autoridades de tu casa? Así es, papis, y en algunos casos, abuelos, ¿verdad? Y en la escuela, ¿quiénes son tus autoridades? El director y los profesores. Claro, ¿y para qué existen esas autoridades? ¿Es necesario que existan? Sí, porque son los encargados de hacer cumplir las reglas. ¿Ya recordaste? ¿Pero para qué sirven las reglas? Segunda pregunta. ¿Para qué? ¿Son necesarias las reglas? Sí, las reglas nos sirven para que todo esté controlado, para que todo marche bien, ya sea en un lugar o en una actividad. En la casa hay reglas, en la escuela hay reglas, en la comunidad hay reglas, como cuando nos dicen que nos formemos, que esperemos nuestro turno, que respetemos a las personas cuando están hablando. Por ejemplo, ahorita, en tiempos de COVID, una regla es mantener una sana distancia, ¿cierto? Entonces, si la seguimos, vamos a colaborar a que se cuide la salud de los demás, tanto la tuya como la de los demás. En la casa, las reglas de convivencia también son muy importantes, respetar a los padres, respetar a nuestros hermanos, respetar a nuestros abuelos, cumplir con algunas responsabilidades, a veces también está incluido en los reglamentos, y a quienes nos involucra, pues a todos los miembros, ya sea del salón de clases o de la familia. Para eso sirven las reglas, para que todo marche en armonía. Ahora, cuando tenemos un conjunto de reglas, a eso se le llama reglamento. Muy bien, ¿quién elabora un reglamento? Por ejemplo, en nuestro salón de clases, ¿quién elabora el reglamento? La maestra, el maestro, ¿verdad? El reglamento general de toda la escuela, ¿quién lo elabora? Los directores. Pero, en el salón de clases, o en la casa, ¿quién elabora el reglamento? Además de las autoridades, también nuestras opiniones de todos los involucrados, son escuchadas, son tomadas en cuenta, para la elaboración del reglamento, que incluye, tanto responsabilidades, como derechos. En tu casa, ¿quién elabora el reglamento? Eso me lo vas a contestar cuando tengamos la evaluación. Va a ser muy fácil. Pregunta número cuatro. ¿Qué pasaría si no existieran las reglas? ¿Te imaginas un mundo sin reglas? ¿Que llegáramos a una oficina y no existieran los turnos? ¿O que en el banco, cuando va mami y papi, y que no existieran los turnos? ¿O te imaginas en la casa, que no hubiera reglas? ¿Qué sería? ¿Qué pasaría? ¿O en el salón, que no estuviera el reglamento y entonces todos hablaran al mismo tiempo? No se entendería nada. ¿Qué más pasaría si no existieran las reglas? ¿Qué has pensado tú? Piensa y me respondes. ¿Qué pasaría si no existieran las reglas? Imagínate un mundo sin reglas. No, yo no me lo quiero imaginar. Ok, pasemos a la pregunta número cinco. Y la última. ¿Cómo se soluciona un conflicto? Recuerden que las personas tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de actuar, diferentes maneras de desenvolvernos en la vida. Y que a veces esas diferencias pueden traernos conflictos por no querer respetar a la otra persona con todas sus características muy personales, individuales. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para solucionar un conflicto? Por ejemplo, el que vimos en la clase pasada. El papá no quiere dejar salir a la niña, no quiere dejar salir a la niña a jugar porque le fue mal en su examen, porque no cumplió con las tareas. Y entonces la niña se pone a hacer berrinche, se pone a llorar, se enoja con su papá, surge un conflicto. ¿Qué podemos hacer ahí para solucionarlo? Primeramente, escuchar las opiniones que tiene papá, las razones que tiene papá, para no dejarla salir, ¿verdad? Y que la niña también pueda exponer sus razones de por qué sí quiere ir a jugar o por qué lo necesita y llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cómo es que vamos a solucionar un conflicto? ¿A ti qué se te ocurre? Me pones la respuesta. Como verás, este repaso es muy cortito y se presta para que tú des tus propias opiniones. Así que aquí vamos a necesitar que tú te expreses, que tú pienses, razones y digas todo con tus propias palabras así como lo piensas. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces copias estas preguntas en tu cuaderno, las respondes y ya te diré qué día te toca tu evaluación y platicamos acerca de esto. A ver cuánto has aprendido. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda que todo, todo esto que estamos haciendo de aprender a distancia, de aprender en línea, de que aprendas a través de estos videos que con mucho cariño yo hago para ti, tiene una razón importante de ser. Nosotros, los profesores del Colegio Alma de México, queremos que nuestros niños sigan preparándose, sigan adquiriendo aprendizajes. Que sean unos niños que no les afecte absolutamente nada porque los queremos mucho. Te mando un fuerte abrazo. Ten un bonito día. Nos vemos pronto.